El museo se fundó en 1971 y bueno, yo le digo que es un museo rodante porque en estos casi 45 años de historia se mudó 6 o 7 veces, estamos ya por empezar prontito la octava mudanza En el mundo de la preservación se dice que dos mudanzas equivalen a un incendio así que este museo a esta altura no debería tener colección Uno de los desafíos principales que tenemos es encontrar el balance entre preservación y acceso En ese sentido, el trabajo cotidiano que hacemos es el de buscar este balance Por un lado, conservar para el largo plazo las películas y por el otro, buscar estrategias de acceso y de exhibición que permitan acercar las colecciones al público Vamos a buscar estas ¿Qué número es? 1476 Vamos a ver, tenemos tres para probar 1476, 1490 y 1460 Una de las colecciones más importantes que tiene el museo es la colección de noticieros y en especial dentro de la colección de noticieros la de sucesos argentinos que fue el noticiero cinematográfico probablemente más importante que se produjo en Argentina y que se exhibió desde el año 38 hasta mediados de la década del 70 por lo cual es un compendio de la historia argentina del siglo XX que contiene imágenes valiosísimas no solo desde el punto de vista audiovisual sino fundamentalmente histórico y testimonial Todo ciudadano cumple el compromiso de destinar parte de sus ingresos para el Estado En nuestro país la recaudación total en concepto de impuesto a los réditos alcanza unos 88 mil millones de pesos Esa colección que incluye algo así como 12.000 latas de película nos propusimos desde el año pasado por un lado crear conciencia en relación a la existencia de esta colección y a lo importante que es nos pusimos a pensar estrategias varias en relación a cómo hacer llegar al público esta colección y cómo lograr digitalizarla que es el mayor desafío porque son muchas latas y esto tiene un costo muy grande que obviamente casi ningún archivo puede afrontar por lo menos de una Una de las ideas es los noticieros proyectarlos en las funciones un poco jugando con el modo en que estos noticieros se proyectaban en la época que era una función que incluya un noticiero dos largometrajes o un noticiero, algunos cortos era cómo se presentaban las funciones cinematográficas yo lo llegué a verlas cuando era chico Una estación en que la naturaleza, según hizo un poeta es otra vez joven y feliz Hay una cantidad de materiales y de producción audiovisual que había estado descuidada hasta ahora y que nosotros estamos poniendo en la semata un material que va desde películas familiares películas amateurs cine científico cine educativo cine publicitario cine porno y en ese sentido hemos tenido experiencias de acercar al público de materiales que son muy originales y muy interesantes cine publicitario cine publicitario Gracias por ver el video.